Esta es, esta es, si señores, esta es mi tierra, así es mi Perú, esta es mi tierra, así es mi Perú. Raza, 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 que el mundo escribirá la historia vil del imperio del sol. Raza, raza, la fea, mi bandida, mi color, en costa, montaña, tierra, esta trabajo y amor, y dice, esta es mi tierra, así es mi Perú, esta es mi tierra, así es mi Perú. La belleza de su cosa, en el mundo sin igual, tierra generosa, sacrifica nuestro pan, mientras la montaña espera, quien la vaya a conquistar. Y dice, esta es mi tierra, así es mi Perú, esta es mi tierra, así es mi Perú, la belleza de su suelo, en el mundo sin igual. Y queremos que el tetón, cero, con sabor a gratitud, se escucha en los cuatro vientos, en el norte, el centro y su suelo, y dice, esta es mi tierra, así es mi Perú. Esta es mi tierra, así es mi Perú. ¡Gracias!